Bienvenidos a un nuevo video. La isla Centenel Norte es una de las islas Andaman, ubicada en el Océano Índico al sur de Birmania. Se encuentra a unos 250 kilómetros de la costa de Birmania y a 90 kilómetros de la isla del sur de Andaman. La isla tiene una superficie de alrededor de 60 kilómetros cuadrados y está cubierta en gran parte por bosques tropicales. Esta remota isla es el hogar de la tribu sentinelese, uno de los últimos pueblos indígenas no contactados que quedan en el mundo. Se estima que su población es de entre 50 y 400 individuos, aunque es difícil saberlo con certeza ya que rehúyen todo contacto con el exterior. Los sentineleses son los habitantes nativos originales de la isla Centenel Norte, donde han vivido aislados durante miles de años. Poco se sabe sobre esta misteriosa tribu debido a su firme rechazo a interactuar con extraños. Son extremadamente hostiles hacia cualquier persona ajena que se acerque a la isla. De hecho, es ilegal viajar a la isla Centenel Norte en un intento de hacer contacto con los sentineleses, en un esfuerzo por protegerlos. Origen e historia Se cree que los sentineleses son directos descendientes de las primeras poblaciones que emigraron desde África a través del sur de Asia hace más de 60.000 años. Genéticamente se relacionan con otras tribus indígenas de las islas Andaman, como Los Andes, Jaraba y Gran Andamaneses. Arqueológicamente hay evidencia de presencia humana en la isla Centenel Norte que data de al menos 2.000 años. Los sentineleses probablemente son los habitantes originales de la isla que han vivido aislados durante milenios. En comparación con otros pueblos andamaneses, se piensa que los sentineleses migraron hace relativamente poco tiempo a la isla Centenel Norte desde islas más grandes. A lo largo de los siglos, hubo breves encuentros esporádicos entre los sentineleses y el mundo exterior. Los primeros avistamientos registrados por europeos fueron en el siglo XVIII. Durante el dominio británico de las islas Andaman en el siglo XIX, se hicieron algunos intentos infructuosos de establecer contacto pacífico con ellos. Los sentineleses respondieron con hostilidad, atacando o rechazando cualquier aproximación. Para proteger a la tribu y evitar conflictos, el gobierno colonial británico eventualmente declaró a la isla Centenel Norte como una reserva y suspendió todos los intentos de contacto. Desde entonces la política oficial tanto de la India británica como de la India independiente ha sido de aislamiento voluntario, permitiendo a los sentineleses seguir viviendo sin interferencia externa. Cualquier persona que intente visitar la isla se expone a ataques de los sentineleses, quienes han demostrado repetidamente estar listos para defender agresivamente su territorio de los extraños con arcos y flechas. El último caso conocido fue en 2018 cuando un misionero americano, John Allenshaw, fue asesinado cuando intentó hacer contacto ilegal con la tribu. Vida y cultura. Debido a que no permiten aproximaciones a su isla, gran parte de lo que se conoce sobre la vida y cultura de los sentineleses proviene de observaciones a distancia o de encuentros breves. Se cree que viven exclusivamente de la pesca, la recolección y la caza con herramientas simples como arcos y flechas. Construyen chozas de hojas de palmera y se mueven desnudos o con taparrabos. Encuentros pasados sugieren que usan adornos corporales como collares y brazaletes de fibras, plumas y huesos. También se ha reportado que encienden fogatas y han sido vistos bailando en grupo. No hay indicios de que tengan noción de la agricultura o produzcan alfarería. Tampoco se sabe si tienen alguna forma de organización social compleja, estructuras políticas o creencias religiosas. Su lenguaje es completamente distinto a cualquiera de las otras lenguas indígenas de Andaman y sigue siendo incomprensible. La hostilidad extrema de los sentineleses hacia los forasteros hace pensar que tienen memoria colectiva de encuentros pasados en los que fueron amenazados o victimizados. Su actitud defensiva es un mecanismo de supervivencia para preservar su modo de vida y evitar epidemias para las cuales no tienen inmunidad. El territorio en la isla Centen en el norte parece ser abundante en recursos naturales para sustentar a la pequeña población. La riqueza marina provee pescado y mariscos, mientras la espesa selva tropical ofrece frutas, raíces y mamíferos para cazar como jabalíes salvajes. Esta autosuficiencia les permite cubrir sus necesidades sin depender del exterior. Controversias La existencia continuada de los sentineleses plantea varios dilemas éticos y legales. ¿Se justifica su completo aislamiento del resto de la humanidad? ¿Debería permitírsele seguir rechazando todo contacto con el mundo moderno? Algunos argumentan que debería hacerse un esfuerzo gradual para establecer relaciones pacíficas con ellos, introducirles a conceptos universales de derechos humanos, medicina moderna y tecnología. Defienden que ningún grupo humano debería permanecer tan aislado. Otros responden que forzar contacto con los sentineleses sería antiético y equivaldría a contaminar irremediablemente su cultura única. Plantean que debería permitírseles continuar como sociedad soberana con derecho a defender sus fronteras, determinar su propio destino y preservar su modo de vida ancestral. Un tema conexo es si los sentineleses deberían estar sujetos a las leyes y justicia del gobierno indio o ser una comunidad legalmente autónoma. También está el dilema de cómo equilibrar su protección frente a posibles transgresores o misioneros ilegales. ¿Hasta dónde puede llegar su aislamiento? La situación se complica porque hay grandes depósitos de carbón bajo tierra en la isla centen en el norte que corporaciones quisieran explotar. Pero obviamente eso afectaría profundamente el hábitat y supervivencia de la tribu. De momento el gobierno indio ha bloqueado cualquier plan minero o turístico sobre la isla. Peligros A pesar de los esfuerzos oficiales por aislarlos, los sentineleses enfrentan varios peligros potenciales. Enfermedades infecciosas para las cuales no tienen inmunidad, que podrían diezmar su población si llegaran por contacto externo. Desastres naturales como tsunamis o ciclones tropicales que podrían asolar la pequeña isla. Intrusos ilegales como el misionero Yuan Shao, atraídos por la rareza y fama del pueblo aislado. Más contactos hostiles podrían derivar en violencia. Explotación ilegal de los recursos naturales de la isla por parte de pescadores, madereros o mineros sin escrúpulos. Aumento del nivel del mar por el calentamiento global, que eventualmente podría volver inhabitable la baja isla. Para proteger su hábitat y modo de subsistencia, los sentineleses probablemente tendrán que seguir confiando en su aislamiento estricto y disposición guerrera ante posibles amenazas. Su futuro como pueblo único pende de un delicado equilibrio entre separación y vulnerabilidad al mundo exterior. Legado Los sentineleses representan una sociedad en un estado mucho más primitivo y puro que cualquier otra en el planeta. Proveen una rareza inigualable para entender cómo podrían haber vivido nuestros antepasados hace decenas de miles de años, durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Simbolizan la resiliencia de las tradiciones indígenas y el deseo humano fundamental de preservar un modo de vida, aún frente a enormes presiones. Son un recordatorio viviente de la diversidad cultural que aún existe, y de que no hay una sola manera correcta de organizarse como sociedad. Sea cual sea su futuro, los sentineleses ya han demostrado que es posible aislarse con éxito durante milenios y evadir la influencia de civilizaciones tecnológicamente superiores. Su obstinado rechazo a ser asimilados o desplazados es una lección de orgullo e identidad para otros pueblos indígenas alrededor del mundo. En definitiva, la pervivencia de esta pequeña tribu en una remota isla tropical servirá de inspiración a todos aquellos que anhelan preservar sus raíces, patrimonio y sentido de pertenencia ante un mundo globalizado. Los sentineleses nos recuerdan el valor de defender nuestras singularidades culturales frente a poderosas fuerzas homogeneizadoras. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.